¿Quién se quedará en tu casa este año? Cada año, en época de carnaval, el Apu, o dios andino de la abundancia, sale de los cerros. No viene solo. Yarkai, su dualidad, quien representa lo poco, lo escaso y la mala fortuna lo acompaña. El Taita Carnaval, dios de la abundancia, siempre luce elegante. Se viste con una sobre remera amplia, de cuyas alas cuelgan hilos de colores que le cubren el rostro. Utiliza la mejor kushma, una especie de poncho usado por los hombres de cañar. Irradia felicidad, pero el Yarkai es sombrío. Viste ropa andrajosa y sucia. Los dos bajan del cerro. El Taita Carnaval canta y sonríe, pero su compañero Yarkai camina meditabundo y en silencio. Prefiere ser cauto y no festejar. En las zonas pobladas, las familias alistan la fiesta para ofrecer lo mejor de sus cosechas. Los antiguos dicen que quienes hayan sido generosos de corazón, el Taita Carnaval los acompañará todo el año y los bendecirá con abundancia y alegría. Pero el dios andino no se deja convencer fácilmente. Las ofrendas no deben ser solo para satisfacerlo. El Taita verá quién aplica la cosmovisión andina del Randy Randy o dando-recibiendo y recibiendo-dando, que hace referencia a dar incluso si se tiene poco. Si la ofrenda no ha sido honesta, Yarkai se quedará, lo que significa que la familia no tendrá prosperidad y la mala fortuna los acompañará durante todo el año. Los mortales viven su fiesta de carnaval bajo sus tradiciones, se ensucian el rostro y el cuerpo con los dulces, con el polvo y con otros elementos, y luego se purifican con el agua. Luego de tres días de festejos, el Taita Carnaval y el Yarkai determinarán quién de los dos se quedará. La bendición o la disconformidad del Dios será para toda la comunidad. ¿Y tú, estás listo para vivir la fiesta del carnaval?